La bienvenida a Marcela Rivera, ya se encuentra desde nuestra sala de redacción. Muy buenas tardes compañeros, este día hicimos un recorrido en dos de los centros penales a nivel nacional y esto para justamente constatar cuál es la situación con respecto a los precios de los productos que se comercializan en las tiendas. Comerzamos con algunos de los familiares y esto fue lo que nos dijeron. Veamos en el siguiente informe. La azúcar, dije que a veces la compran a dos dólares, tres dólares la libra. 50 centavos vale afuera la libra de azúcar. Es uno de los productos que se comercializa en las tiendas de los centros penales, en un 500% más que su precio regular. Al menos así lo dicen los familiares de los internos. En las tiendas se venden comida, bebidas, productos de higiene personal, entre otros. Se conoce que entre 2002 y 2015 los privados de libertad gastaron más de 37.5 millones de dólares solo en la adquisición de artículos. En 2013, la oficina coordinadora de las tiendas institucionales declaró como información reservada el detalle de los montos y movimientos financieros. Si la familia viene a depositar 150 dólares, 100 para tienda y 50 para teléfono, le cobran el 20% por lo que ingresa. Los familiares de los internos guardando su anonimato revelan algunos precios que al compararlos con los que se comercializan en el mercado, la diferencia es considerable. Por ejemplo, una libra de azúcar cuesta 50 centavos, los privados pagan 3 dólares, por el jabón y detergente invierten 2 dólares y su precio ronda en los 50 centavos. La leche en bolsa cuesta 3 dólares y en las cárceles alrededor de 8, la gaseosa 1 dólar con 75 centavos versus a 5 dólares y el papel higiénico cuesta 35 centavos y se comercializa a 1 dólar. Ellos en la tienda esa, por ejemplo, le dan la porción entre piernas, se la dan la porción entre piernas pequeñita, se la dan a 4 dólares, muy cara las cosas. Y solo viene la porción entre piernas con dos tortillas. Solamente le traigo 20 dólares mes a mes, no puedo más, estoy sola y el que trabajaba era el único. Son 20 tiendas penitenciarias a nivel nacional que generan cada año aproximadamente 11 millones de dólares y que deberían ser utilizados según la ley para proyectos de beneficio a los reclusos. Al mismo tiempo, las autoridades han dicho que se debe regular la discrecionalidad excesiva de los recursos. En la Asamblea Legislativa ya hay un proyecto para la creación de patronatos reguladores sin que hasta ahora haya avances. En cárcel de mujeres en Hilopango conocimos a Adriana. Gasta más de 50 dólares para viajar semanalmente de la Unión a Sonzonate y San Salvador para visitar a sus dos hijas acusadas de extorsión. Una está aquí y otra en Izalco. Yo le digo, mira mi amor, yo te deposito tu dinero para que compre vos. Porque a mí no me importa andar fiando, andar prestando en el mercado con tal de poder tirar depositar esos 20 pesitos para que puedas comprar algo. Ningún privado de libertad puede recibir dinero en efectivo. Los familiares deben depositarlos en las cuentas individuales y de ahí las tiendas institucionales cobran todo lo que los reos consumen. Pero en unos dillitas se les va porque es todo caro. Buscamos la versión oficial de las autoridades de centros penales sobre los precios de productos y uso de fondos sin lograr tener respuesta. La Fiscalía acusa a Rodil Hernández y Nelson Rauda de malversar más de 5 millones de dólares de las ganancias de las tiendas para pago de sobresueldos, vacaciones, entre otros rubros. La Fiscalía acusa a Rodil Hernández y Nelson Rauda de malversar más de 5 millones de dólares de las tiendas.